Pese a que la mayoría de países del mundo mostraron una recuperación económica este año, el valor del comercio mundial ya mostró una desaceleración, pues de acuerdo a un informe presentado por la Conferencia de las Naciones Unidas, en el tercer trimestre el comercio de bienes disminuyó en un 1% en relación con el segundo trimestre, mientras que el de servicios aumentó alrededor del 1,3% en ese mismo periodo, por lo que estiman que para el cuarto trimestre el valor del comercio mundial disminuirá tanto en los bienes como en los servicios. Parte de este decrecimiento la ONU la atribuye a la baja de los precios de la energía. El análisis además destaca que la demanda de los productos extranjeros demostró ser resistente este año con un aumento en los volúmenes comerciales del 3%, sin embargo, señalan que esta situación también se debe a temas como la inflación, que no muestra mejoras y la menor demanda mundial. Agregan que, a excepción de Rusia, el comercio de bienes para todas las principales economías estuvo por encima de los niveles del año pasado, aunque la tendencia positiva se revirtió para la mayoría de las economías en el tercer trimestre. Para el año 2023, la ONU proyecta un panorama poco alentador, con una mayor desaceleración debido a factores como un menor crecimiento de las economías, causado por los elevados precios de la energía, el aumento de la tasa de interés, la inflación sostenida en muchas economías y la guerra en Ucrania que aún persiste. En el informe, recomiendan a los países trabajar en mejoras en las cadenas de suministro globales y en promover una economía verde para estimular la demanda de los productos sostenibles y así reducir el uso de combustible fósiles. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.